Hola, ¿qué tal chavales? Bueno, aquí os traigo el vídeo que os dije, partido contra Marcarisa 10. Si jugáis al FIFA y no le conocéis, pues deberíais conocerle, la verdad. Os pongo la mejor jugada del partido, Marcarisa con el Barça. Estaba entrenando con el Barça para un torneo de no sé qué y me dijo en Twitter pues que los que quisieran jugar con él se lo dijeran y tal, y tuve la suerte de jugar contra él. Yo cogí el Madrid. Y bueno, pues, Marcarisa es de los top players, top, top, super top de España. Va a ir a la final, como ya os dije en el vídeo anterior de la LVP, de este fin de semana en Rivas, 27 y 28 de octubre. Ya os dije que yo estaría por allí de público, a ver si el domingo puedo jugar el torneo que hay de FIFA 13 y también ver la final del Carlos Guti. Y nada, pues yo juego con el Madrid, utilizo una alineación contra el Marcarisa, utilizo una alineación bastante defensiva con dos jugadores en el medio, con solo un delantero. Vamos, la alineación típica del Real Madrid. No sabía realmente qué alineación utilizar, ya no jugaba hacía tiempo, pero bueno. Venía también de jugar partidos así importantes, no importantes, jugué contra el 17 del mundo que tenía 67 ligas o así, en cara a cara, que os dejo el link en la descripción. Pero es que dos tipos de partidos son otra cosa, la verdad. Y nada, me equivoco a lo mejor poniendo a Benzema de MCO, tener puesto dos delanteros, pero bueno, la elección un poco es lo de menos, lo importante es el rival que era muy topo. Y como habéis visto, estoy llegando, estoy teniendo llegadas. Ahora aquí otra. Y nada, pues lo que es un partido contra la gente así es que las que tengan las tienes que marcar. Y ya habéis visto que he fallado tres, pues ya se va a ver lo que va a ocurrir. Un partido que fue, vamos, súper complicado, ¿no? Como ya esperaréis, pues bueno. Ahora veréis todo lo que ocurre y demás, como esto. Primero, primer gol. Aquí esta gente que no te va a perdonar, no te va a perdonar ni uno. A la mínima que tengan una ocasión, pues... Pues eso, y claro, yo cuando me marcan un gol suelo desesperarme un poco, sobre todo al principio, defender bastante peor. Aquí otra. Y claro, así te va a ir mal en la vida. Aquí hizo una falta. Al palo, a paraí, ¿qué tal? Y lo típico, de que ya estás en el minuto 45, media hora en el 45, y hasta que el rival no te llegue y tal, pues salgo. No pinta final. Y ahí, pues intenté tapar el tiro con un jugador, luego con el otro incómodo a Messi, pero nada, no fue suficiente. Ya la segunda parte. Aquí intentó sacarla bien, conocido, rápido. Con Benzema, hace Ronaldo un desmarque. Pero nada, fuera del juego. Subir ocasión. Y nada, pues eso, jugar contra... Contra Margarisa fue... Un poco... Un poco duro. Y otro gol. Fue bastante duro, porque yo en el FIFA 12... Esto ya era... Cuando ya estaba empezando a salir toda la info del FIFA 13. Yo al FIFA... Aquí podéis ver este fallo de Cristiano Ronaldo, este impacto en guine tan guapo. Yo ya al FIFA 12 ya cada vez jugaba menos, él estaba entrenando con el Barça para un torneo, entonces... Lo pongo un poco como excusa, que yo no estaba jugando mucho y tal, pero bueno, la verdad es que da igual la excusa. Porque iba a ganar ahí igual. Aquí damos 4-0, la llevo con Di María. Centro. Y cuidado, cuidado que remonto tú. Vamos ya, 4-1, vamos ya. Qué golazo. Y cuidado que remonto. Minuto 84, cuidadín. Aquí me invitan a un buen Warfare 3 y tal, los colegas, pero bueno. Lo que decía, que el FIFA 12 ya no jugaba prácticamente, pero bueno, que no es excusa. Yo al FIFA 12 jugué bastante temporadas cara a cara, gané 17 ligas, no descendí ni una vez a segunda, pero es que da igual, te enfrentas a un tío de estos y es que... Fue muy duro, la verdad. A ver si juego más en FIFA 13 con él, algún partidillo, seguramente sí, espero que sí. Y nada, os dejo los datos del partido para que los veáis y suscribiros si queréis. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.